Bienvenidos a una entrega más del canal Hoy quiero hablarles acerca del Segundo DEX más importante Dentro de la El proyecto de Edera Llamado ELISWAP Lo encontramos acá cuando ingresamos en el menú De ecosistemas Este es el objeto de nuestra atención En el video de hoy Sin más preámbulos los invito a que Revisen sus redes sociales El usuario es ELISWAP Underscore DEX Lo encuentran en Twitter Y aquí encuentran toda la información De las últimas noticias referentes La página es ELISWAP.io O I.O Y aquí ya vamos a ver como Hay que prestarle atención A este DEX Es muy nuevo, está surgiendo Pero esto también puede ser una perla El token nativo De la plataforma llamado ELISWAP.io Puede ser una perla que podemos acumular Y ya les voy a explicar Cómo podemos Hacer una especie de granja Como se los decía en el video anterior De SAUSER SWAP Tener nuestro cultivo En el patio trasero En el que sembramos Semillas de SAUS Y de ELISWAP.io Cosechamos y las cultivamos Entonces sin más programas Entramos a la página Iniciamos nuestra sesión Como ustedes ya saben Yo utilizo mi Mi HASHPACK Y aquí lo que quiero mostrarles Es que Tenemos una opción De crear una pool Y luego esa pool Ponerla a farmear Que es lo que a mí me pareció Súper interesante De esa estrategia Porque nos va a permitir Aparte de la pool Obtener la liquidez concentrada De la pool que creamos Podemos farmear Esa pool Y empezar a cosechar Tanto HBAR Como ELISWAP.io De manera nativa Sin que tengamos que hacer nada más Por eso en este video Vamos a hablar del término SuperFARM Como lo vemos acá Que nos va a permitir Farmear El token ELIS Y el token HBAR Y ya se los voy a explicar Entonces entremos muy rápidamente A ver que es ELISWAP Es un exchange descentralizado Que lo podemos consultar Dentro de FIJAMA Aquí podemos ver Los dos únicos exchanges Nativos de HBAR O mejor Del protocolo Y vemos como ELISWAP Apenas está empezando Tiene un total value locket De 2.74 millones Está empezando O sea No lleva nada Aquí ha tenido un cambio Un descenso De un 30% En la liquidez Porque Como está empezando Mucha gente lo usó Y luego pasó Su liquidez De ese en cuenta La está pasando A SAUSER SWAP Que no estoy diciendo Que esté mal Pero Yo Personalmente Estoy empezando A colocar algo De liquidez En ELISWAP Porque me interesa Estar presente En los dos Cosechar los dos Farmear los dos Token nativos De ambos Exchange descentralizados Entonces ELISWAP Tiene también Sus bondades Primero está respaldado Totalmente Por la fundación HBAR También está soportando Las DAOS Mantra Y Tiene el sello De autorización De HALBOR Que es Otra empresa Muy grande Casi de la talla De la fundación HBAR Es completamente Open source Confiable Completamente Confiable Y Sin permisos Entonces Aquí se pueden construir Contratos inteligentes Y llegar A ser Un Automated Market Maker De una forma Muy eficiente Utilizando La velocidad Y la seguridad De la red De edera Esto es lo que a mí Me parece interesante Entonces Recompensas Para la comunidad Muy rápida La eficiencia De Este DEX Construido Para todo el mundo Aquí se tiene La 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 forma De trabajar Con Pruebas De Proof of stake Con arte Entonces También Eso es un valor Agregado Que tiene Y aquí Vamos a poder ver Las últimas noticias De este DEX Que tiene Una tecnología Muy interesante Para que la podamos Dar de seguimiento En el canal Y usted Allá en su casa Pueda Estar accediendo Aquí A todos los recursos Podemos ver Todos los Documentos En los cuales Se explican Muy bien Cómo funciona Los tokenomics Cómo funcionan Los claim drops Cómo funciona El staking Las farming Entonces Todo eso Se los dejo En la descripción Del video Para que usted Pueda entrar Y revisar Por qué Los fundamentales De ELISWAP Son casi tan buenos Como los de SAUSER SWAP Y es una oportunidad De oro Para entrar En este momento Entonces Sin más preámbulos Vamos a revisar Las opciones Que tenemos Acá La primera Es hacer swap Podemos hacer swaps Entre el token nativo HBAR Y las monedas Con las que queramos Emparejarlo Para hacer nuestras pools Recuerden Que este HTS Es HBAR Token Service Que es el servicio Por el cual Básicamente Podemos hacer Un swap Ya en otro video Les voy a explicar Acerca de HASHPOR Que está bien interesante Porque es un bridge Totalmente seguro Con el cual Podemos Comunicarnos Entre HBAR Y prácticamente Cualquier Plataforma Que utilice La Ethereum Virtual Machine Entonces Podemos mover Liquidez De cualquiera De estas Blockchains A ETHERA Entonces En otro video Se los voy a explicar Porque No quiero mezclar Todo en uno solo Sería un video Muy extenso Y muy difícil De digerir Entonces Entramos De una En materia En las pools Aquí podemos ver Que como es un exchange Un exchange Decentralizado Muy reciente Pues está manejando Un total value Locked Muy bajo Aquí lo podemos Ordenar Y vemos que El par con mayor Liquidez Es HBAR X Contra HBAR Este es un par Que se los explicaba En el video De SouserSwap Este es un par Que no tiene riesgo De Imperman En Lost Y es un par Que está manejando Una liquidez Muy grande En comisiones Miren el volumen Que está moviendo En los últimos Siete días En las últimas 24 horas 2.840 dólares Entonces Ese es un token Perdón Un pool Un pool Excelente Para pensar En dejar liquidez Hacer farming Y ir cosechando HBAR Porque nos van a dar HBAR De recompensas Por hacer Por hacer Nuestro farming Entonces Un par buenísimo El otro Es ELI Que es el token Nativo Del exchange Decentralizado Contra HBAR Vemos que Esta es una SuperFAR Y básicamente Que es la SuperFAR Que vamos a obtener El 50% De recompensas Del valor Del farming En HBAR Entonces Es una forma Muy ingeniosa De que Empecemos A acumular Y como les decía A cultivar Y a cosechar HBAR Por dar Nuestra liquidez En esta pool De ELI Contra HBAR Y vemos también Que USDC Contra HBAR Es un GILFARMING Bastante Generoso Y se está moviendo Muy fuerte En esta plataforma A pesar de que Es tan nueva Tan pequeña Ya está moviendo Más de 2 millones De dólares Como lo veíamos Aquí En En DeFi Llama Ya tiene una liquidez De más de 2.74 millones Y yo sé que va a ir En aumento Aquí en Dex Screen También vamos a ver Cómo Se está moviendo Muy fuerte Sauser Swap Y al moverse Sauser Swap Se va a mover ELI Swap Están Están prácticamente Encadenados Y son como hermanos Uno del otro Entonces Básicamente La idea es Que usted revise Cual Cual pool Le llama la atención Para colocar su liquidez Yo les cuento Lo que hice Aquí tengo Estas son las posiciones Con las que estoy trabajando Me fui Por las dos Super Farms Si Y entonces Este GILFARM Ha incrementado Las recompensas De Ace Bar En un 50% Por eso les decía Que es una forma Pues bastante Ingeniosa Y eficiente De cultivar Y cosechar Recompensas En Ace Bar Y aparte de eso Pues Nos muestra Que podemos Utilizar El El Edera Token Service Para mover liquidez Entre blockchains Entonces Esto es lo que estoy Compartiendoles En este video Tengo esta pool Pequeña Con la que Quise probar Cómo estaba funcionando El Y siempre Recuerden Que mi sugerencia Es prueben Con Motos pequeños Prueben la funcionalidad De la pool Validen Que Que la operatividad Es lo que ustedes Esperan Entiendan Cómo es el proceso Dentro de la plataforma Muchos me han preguntado Que cómo retiran La liquidez Que una vez Colocaron Entonces Así como podemos Colocar Una liquidez Podemos Remover La liquidez Y esto aplica Tanto para Eliswap Como para Saucerswap Como para Cualquier Dex Donde Estemos colocando Liquidez Concentrada Si Así como yo Puedo incrementar Mi liquidez Puedo removerla Si yo quisiera Remover Simplemente Le doy aquí En remover Liquidez Le coloco El 100% De la liquidez Y ya Remuevo Mi liquidez Es tan simple Como eso Así como la puedo Adicionar La puedo remover En cualquier momento Y la otra pool Que es super far En la que estoy Trabajando Es Eli Contra Hbar Aquí yo le agradezco A todos los suscriptores Del canal Que me han Invitado Cafés Haciendo sus Aportes En Hbar Porque me ha permitido Utilizar Esos Hbar Para hacer Estas pruebas Y poder crearles Este video De contenido Para que ustedes Pues tengan La información De primera mano Y ya Vayan Sobre seguro Con una experiencia De apenas Una semana Esto lo estoy Haciendo hace Una semana Entonces Bien vale la pena Revisarlo Eli Es un proyecto Que va a ir Para arriba Recuerden Solo es Incrementar Liquidez Para adicionarla Y remover Liquidez Para hacer Retirarla Si usted ve Que aquí No No está funcionando No le ve De un buen Performance Un buen Desempeño Pues lo mueve A SauserSwap Pero les cuento Cuál es mi estrategia Y cuál es mi visión Entonces Voy a ir paso Por paso Tengo en este momento Estas tres Pool Y las tres Las tengo haciendo Farming Que es lo Lo que A mí me pareció Genial Tanto en SauserSwap Como en EliSwap Ya se los expliqué Para SauserSwap Quiero explicárselos Ahora para EliSwap Entonces Lo primero es Crear el pool Si Yo elijo Que pool Quiero crear Coloco mi liquidez Armo la Vamos a hacer El simulacro De que quiero Invertir O colocar liquidez En Hbar X Contra Hbar Obvio Tengo que tener Saldo En mi Hashpack De ambos De ambas Criptos Del pool Y le digo Y le doy click Acá Donde dice Adicionar liquidez Selecciono Los dos tokens Coloco La liquidez Si Digamos que Si quisiera Hacerlo en este momento Para estos 27 Hbar Me piden 21 Hbar X Si Si no los tengo Pues hago un swap Coloco En la cantidad necesaria Y apruebo El balance Una vez que ya tengo La pool creada Me vengo Al menú De farms Y en el menú De farms Ya lo que hago Es Colocar mi pool A farmear Como lo hice aquí En este caso Con estas dos Que son las que me llamaron Poderosamente la atención Tienen un total APR de 131% Para Eli Contra Esbar Y de 117.8% Para IOSDC Contra Eli Si Entonces Cuando yo entro acá Al Farm Para colocar mi pool A farmear Entonces Ya lo que hago es Someter Mi liquidez A Cero el farming Simplemente aquí Selecciono el total Del liquidity pool Y No lo voy a hacer acá Porque ya lo tengo activo Y simplemente aquí Me va a aparecer Un botón Que dice Adicionar liquidez Y ya la ponen A trabajar Entonces lo interesante Aquí es que Aparte de ese 131% De APR Que estoy recibiendo Por colocar mi liquidez En esta pool Estoy recibiendo Recompensas En el token Acebar Que es lo que yo les decía Es como Poder cultivar En el patio trasero De mi casa Tener las semillas de acebar Sembrarlas E ir de a poco Cultivándolas Entonces Aquí ya estoy Cosechando 5.71% Acebar Y 1790 Eli Swap Si Si yo Le doy click en Harvest Que es cosechar Esto es lo que voy a A A estar cosechando Simplemente ya me pide Mi Mi acceso Utilizando mi Hashpack Y hago el proceso De De cosechar Las Recompensas Que me dio Ese Farm De esta manera Estoy Aprovechando La liquidez Para sacarle Una APR Anual Por poner Mi liquidez En una Farm Estoy cosechando Cultivando Y cosechando Tokens De Eli Swap Que es El segundo Dex Más importante En la Red de Deudera Y aparte De eso Estoy recibiendo Recompensas En Acebar Que me va a Permitir De una Manera Sin tener Que comprarlos Ir Acumulando Acebar Esto es lo genial Del video Que les estoy Compartiendo En este momento Y esto Esto mismo Lo puedo hacer Para las Farms Que haya Creado Con esta Estrategia Como se Los decía Yo tengo Tres Farms En este Momento Que puedo Ponerlas A Darme Estas Recompensas Entonces Entonces Aquí simplemente Le digo Que me Muestre Lo que Yo tengo En Stake Y estas Son las Tres Con las Que estoy Trabajando Ahora Con USDC Eli Es el Mismo Proceso Ya puedo Recoger Las recompensas Mira Aquí ya Hay 0.15 Dólares De recompensas Que corresponden A 47 Tokens Eli Swap Y a 0.18 Acebar Esta es una Forma Genial De poner Nuestra Liquidez A trabajar De una Manera Efectiva Para nosotros Si Y Simplemente Vamos Cosechando Y vamos Recogiendo Esas Esas Recompensas Que nos Van a estar Dando En el Token Nativo De la Plataforma Eli Y en Acebar Que es el Que a mi Me interesa Acumular Por eso Esta genial Esta forma De operar Se las Quise Compartir No quiero Alargar Mucho El video Aquí Hay Más Cosas Por hacer Pero La idea Es Concentrarse Únicamente En Estos Dos Menús O sea En los Tres Primeros Hacer El Swap Cuando Usted Necesite Utilizando Sus Acebar Comprar El Crear Su Pool Proveer La Liquidez Y luego Esa Pool Ponerla A Farmear Para que Este También Recibiendo Recompensas En los Tokens Nativos De la Plataforma Y En Acebar Que Es Lo Interesante Esta La Manera Más Inteligente Más Eficiente Y Más Sencilla Y Simple De Estar Acumulando Recompensas Miren Que En el Último Par Que Es Ya Para Cerrar Que Les Digo Que Tienen Cero Cero Riesgo De Impermanent Loss Que Es El Token Acebar X Contra Ace Bar Usted Coloca Su Liquidez Aquí Y Está Recibiendo Un 3.8% De APR Y Aparte De Eso Recibiendo Sus Recompensas En En El Token Nativo De La Plata Forma Eli Osea Que Sin Comprarlo Lo Está Recibiendo Y Está Recibiendo También Fracciones De X Bar Entonces Entre Más Alta Sea La Liquidez Que Usted Coloca En Este Par Pues Más X Bar Y Está Recibiendo Yo Ahorita Quiero Ponerle Más Liquidez A Este Par Porque Me Interesa Justo Eso Empezar A Cultivar Y A Cosechar Estas Recompensas Por Ponerme Liquidez Aquí Que Aparte De Que Ya Estoy Recibiendo Este 3.8% No Tengo Riesgos De Interman En Loss No Estoy Sufriendo Ningún Tipo De Riesgo Elevado Por Decirlo De Alguna Manera Y Estoy Recibiendo Recompensas Tanto En Eli Que Es El Token Nativo De La Plataforma Eli Swap Y Recompensas En Age Bar Pues Esta Genial Esta Esta Forma De Con Una Sola Inversión Tener Tres Formas De Ganar Dinero Y Esto Es Justo Lo Que Quería Compartirles En El Video De Hoy Hasta Aquí No Quiero Extender Más Entonces Feliz Día Para Todos Y Nos Vemos En La Siguiente Entrega Día Día